En plena Cuarta Revolución Industrial, la brecha digital sigue siendo uno de los mayores retos que enfrenta la educación superior en nuestro país. Sobre este tema, hablamos con Jairo Alexander Osorio Saraz, rector del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, y esto fue lo que nos compartió. En Colombia y como en cualquier país del mundo, hablar de educación superior siempre es importante. Mientras más capacidad tengamos en ese aspecto, vamos a tener un país con mucho más desarrollo, con mayores capacidades formativas, con mayor emprendimiento, y que vamos a aportar más hacia la sociedad y a la calidad de vida. Sabemos que la presencialidad es importante, pero no en el 100%. Yo creo que ese es uno de los primeros retos. El segundo reto de la educación superior en Colombia es una formación basada en habilidades, con nuevos sistemas pedagógicos, que realmente sea una educación con pertinencia, que necesiten las empresas. Las nuevas generaciones se están preparando mucho más en las tecnologías, se están preparando mucho más en la informática, se están preparando mucho más en el tema computacional. Eso nos obliga a que la forma de nosotros de enseñar también dentro de las instituciones de educación superior debemos de cambiar. O sea, el modelo pedagógico debe ir acorde a la realidad que se tiene con esos muchachos y esas nuevas generaciones. Nosotros dentro de las universidades, de este tipo de instituciones de educación superior, hemos hecho algunos procesos pedagógicos en formación. Debemos trabajar mucho más en el tema de educación para los docentes y también el tema de formación en infraestructura tecnológica e infraestructura física. Música